estamos animados estamos dispuestos a lo que venga estamos como que estamos en batalla de tiktok estamos como cuando estamos quien dice que no está permitido y haya gritar aquí puede gritar pero sanamente aquí también puede bailar una canción a a a y a e e es que le encanta le canta eso a la cuaqui bailar se parece entonces díganme ustedes chicos y chicas teníamos ya tiempo que no salíamos a una aventura la verdad una aventura así va como nueva como que vamos a hacer va este tipo de aventura siempre hemos hecho en los bichos y así va pero pero ahora tenemos como ya un tiempecito de que no que no y me refiero a tiempo que no que no hacemos algo en el 4 casi como ahora una aventura épica una caminata algo de lo que hacíamos cuando comenzó el canal de salir a los potreros a los ríos porque vamos a pasar vamos a pasar potreros vamos a pasar ríos vamos a pasar donde hay ganado vamos a pasar donde hay avispitas vamos a pasar donde hay garro donde hay conejos en todo la culebra hormiga hormiga si encontramos un panal de hormigos vamos a hacer el reto que hemos hecho siempre el nido a las hormigas así a ver quién aguanta más tiempo hasta que nos deja la lentura así como yo lo hice pero con hormigas de verdad con hormigas de verdad lo que iba a decir es que yo me siento bien nerviosa porque 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 yo soy marica para saltar así va y de todo pero aunque está delgada la náyel iba a volar wow wow que me da miedo siempre y como tenemos bastante de no hacer nada de eso entonces me siento más nerviosa claro más segura para brincar no es que el peso me haga sentir insegura sino que es mí como no no también es eso un reto de julio que se espera una quebradura tenemos que sacarla explotar la y cuando íbamos al día al finado que nos íbamos a meter después a la manglera y también puede ser una aventura para los bichos hasta aquí vamos a ver quiénes son los nuevecitos acá necesito que los vamos a estrenar la odal y el pollo segundo y aquí y lastimosamente que ya está lesionado no es riendo los vídeos porque hoy tiene otras disfunciones diferentes nunca ha ido y llegaste la primera vez de verdad dos años o tres años de eso alejandra 3 o sea que vas a tener dos años en el canal en febrero ok en enero va sí en enero 3 yo ahí quiero ver estoy reviendo en el cuarto de la fecha y ahora 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 cabal ahora cabal ahora ahora felicidad la mona dice 23 pero vamos empezando el año y entró como octubre o septiembre o algo así yo entré en septiembre cierto 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 vaya pero no importa aquí lo hacemos lo que somos y estamos lo que estamos no importa si empezaron ayer ahora o hace siete años aquí plaga y la plaga somos desmadrosos guerreros somos 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 divertidos somos entusiastas somos de todo así que ahora sí vamos a recordar los viejos tiempos cuando la plaga era la plaga cuando la plaga era guerrera somos guerreros somos guerreros bueno que puede ser que tenemos escondido ese espíritu no porque no tenemos es que yo creo que yo creo que eso eso de antes ahora lo tenemos como gatito en aquel tiempo en aquellos tiempos éramos leones ahora eso se ha bajado así como como yedito y nos hemos convertido en convertido en gatito es que sacamos las garras como un león cuando vemos el peligro ahí si sacamos las garras no no es peligro no tiene que ser peligro tiene que ser adrenalina porque una cosa es peligro cuando uno ve peligro uno pues salió de esa parte pero cuando vemos adrenalina allí eso fluye así como goku cuando cuando se transformaba cuando sentía el poder cuando estaba en la fase de sayayimba exacto pero iba decidido a lo que tocara si usted dice que se va a mal matar de la torre no se va a tirar no 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 si no le da miedo no yo me acuerdo como yo estaba encerrada y agua y yo vi los videos que venía el diablo grabando y don johnny están bien cuando saliste te encontré te encontrasta don johnny que estaba bien escondido pero pues si ahora cuando veníamos ya veo para la salida la salida era la salida ya cuando ya nos habían picado todo el montón ya pero pero es que sabe chúa nos hizo una jugada nos echó perfume a todos y eso no hizo la mala jugada extremo extremo no creer más que les destruyó la casita ya lo voy a llevar yo por una la mano quienes son alérico la picada vieja yo no sé si es alerja pero a mi hija me pone así yo lo de la cara yo soy de la cara levanta la mano quienes son alérico la picada de abeja yo no sé la chiclín también pero el chiclín no está hoy de todo y al son diferentes 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 reacciones puede ser alguno que aquí se la vía respiratoria de la inflama y no puede respirar a otros se le hincha la parte donde le han picado se le pone roja yo creo que ya me pico una vez a mí desde michoac y vaya entonces chicos están listos para una aventura de verdad aventura y con toda la energía debería llevar una cola hija para vaya para qué yo voy dispuesta verdad sí pero con solo que no me vaya a quebrar mi piecito depende de lo que yo no pensé en eso es que mire donde uno que estaba pensando en quedarte el pie ahorita caminar vamos está pensando en quebrarte el pie exacto si no mira ya su hija ya tenga el fíjate que no me quiere va a creer así que así que no voy a ir con un miedo así uno nombre claro yo he escuchado decir tenemos tenemos un máximo de cuatro horas para llegar donde vamos máxima porque estamos esperando salir vaya entonces salgamos claro claro hay que llevar agua los que padecen de potasio de cintería deshidratación lleven por favor agua lo que sea para hidratarse